Hola, yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal El día de hoy finalmente les voy a poder enseñar mi bullo, mi bullet journal Para los que no saben qué es el bullet journal, es esta libretita que ven acá que uno diseña personalmente Es decir, tú le agregas tu toque personal, bueno como pueden ver aquí les voy a hacer como un breve review Un breve pase de lo que les voy a enseñar hoy en el video Adoro el bullet journal, yo lo conocí por Golden Strokes que es una instagramer que adoro que se llama Luisa Ella lo hace hace mucho tiempo, creo que hace 5 años y yo lo vi y dije yo quiero hacer esto Porque me parece que es como una actividad por decirlo así contigo misma De sentarte, de crear, de dibujar, encima que lo bonito de esto es como hacer diseños como Bueno, ahora lo verán, tipo metas, to do list, 100 cosas por hacer, bueno ahora se los enseñaré Pero me encanta esta idea, me encanta este bullet journal, así que yo les animo a hacerlo Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar con el video Para comenzar me han preguntado mucho qué utilizo yo para dibujar y esto Las cosas que les voy a enseñar no son mías, son de mi hermana Yo por mi cuenta me compré estos lápices de Estabilo por Amazon Todos los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción de Amazon Me compré estos, me costaron como 5 euros, vienen todos estos colores súper lindos Y la verdad que pues me encantan La libreta también me la compré en Amazon Una de las cosas que tienen que tener en cuenta del bullet journal Es que la libreta ha de hacer así Con puntos No ha de ser una libreta en blanco Sino con puntitos para poder guiarnos y que quede bien hecha Y los materiales que le he quitado a mi hermana Que se los he pedido prestados porque mi hermana dibuja y lo hace súper lindo Bueno, por un lado este estuche que es de ella, esta cartuchera No sé cómo le dicen en su país Pero bueno, estos resaltadores, destacadores de Estabilo Los tengo en varios colores Los tengo en rosado, amarillo, azul, fucsia, morado Luego estos de la marca Big Estos son Marking También son como unos highlighters como pueden ver Bueno, los tengo en amarillo, en verde, en rosado y en azul Y estos otros lápices de Big También que estos son los Intensity Fine Los tengo en azul, verde, morado, turquesa, fucsia y rosita Estos también están súper chéveres Luego tengo esta caja Bueno, tengo Mi hermana me prestó esta cajita Que son unos pinceles que son como de acuarela Yo creo, no sé Bueno, son para hacer hand lettering Para que quede la letra así como súper hecha, hermosa, a mano A mí me encantan Y lo que más me gusta es que viene en todos los colores Bueno, se las enseño Tómenle Capture No sé dónde los compró mi hermana O dónde se los regalaron Pero la verdad que están súper, súper chéveres Vienen en 24 colores Miren Entonces, si pueden ver la punta Se las voy a enseñar desde cerca Si ven la punta es como un pincel Ok Es brutal O sea, de verdad que pinta muy, muy bonito Luego en este estuche hay otros lápices de Stabilo Estos los típicos Que los consiguen en cualquier librería Y por último Estos lápices Que me encantan Que son de la marca Crabbox Watercolor Pen También son de doble punta Es decir, tienen una punta como Fina Como pueden ver acá Y por el otro lado También tienen como una punta de pincel Ahora vamos a pasar a enseñarles la libreta Y bueno Esta es mi libreta de Bullet Journal La consiguen en Amazon Les voy a dejar el link en la cajita de descripción Como pueden ver Pues es súper cómoda Está súper bien hecha Es una libreta tejida Trae aquí para poner mis lapiceros Y trae esta gomita para cerrarla acá Como les dije Tienen que tener en cuenta Que a la hora de comprar una libreta para bullo Tienen que tener esta página punteada Para poder guiarse Y que les quede bien hecha Antes de comenzar Pues les digo que yo escribo Y todo lo que sea diseñado Lo hago con este lápiz O sea, todo lo que sean trazos en negro Lo hago con este lápiz Estabilo 0.4 La verdad que está súper súper chévere Y con estos que me compré también por Amazon Que se les enseñé anteriormente De Estabilo también Siempre escojo un color Dependiendo del mes En febrero fue rosado Ahora como es marzo El mes de la mujer Pues estoy utilizando morado Bueno, vamos a comenzar Abriendo la libreta Nos encontramos con esta frase Haz que tu sueño se convierta en proyectos Y tus proyectos en éxitos Sueña, planifica y hazlo Aquí ven como cortado Porque tuve que arrancar como 6.000 veces la página Porque me equivocaba haciendo la portada Era la primera vez que hacía bullo Perdón Y bueno, comenzamos con la portada Yo quise hacer 2020, 2021 2021 Hice como florecita Si pueden ver Todo está hecho a mano No es nada perfecto Esto lo hice con un marcador negro Y lo de atrás lo hice con los pinceles de handwriting Luego pasamos a la siguiente página En estas dos Ah, bueno, aquí hubo un error Porque lo hice con Sharpie Y no usé en Sharpie A menos que la hoja sea muy gruesa En esta página Bueno, he decidido usar estas dos Para hacer el calendario del año Entonces, bueno Hice enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio Bueno, en fin Todo el año Y la verdad que fue bastante difícil Porque, bueno No difícil Sino complicado El hecho de escribir todos los números De no equivocarme De que todos los días correspondieran al mes Bueno Los días a los días No sé si me explico el número del día al día Me estoy enrada Pero es bien En la siguiente página Encontramos con mis things to do To check out Como las cosas que me gustaría hacer este año Por ejemplo En películas Que películas ver En series En libros Viajes Comida Bueno, comida no he puesto mucho Porque estoy intentando comer saludable Goals Y bueno Mi 100k antes de finalizar el año Sería mi sueño O más Pero bueno Como van viendo siempre Intento como variar las letras Hacer diseños Ir jugando Ir creando Poner mi creatividad También si se dan cuenta Pues todo El inicio de la libreta Lo hice en rosado Este es el inicio Aquí todavía no comenzamos febrero Luego en la siguiente página Hice las lines of gratitude La verdad que no me gustó mucho este diseño Pero bueno No quería arrancar otra página Entonces En esto lo que hago es Escribir del 1 al 12 Y cada mes Escribir como cosas Que agradezco de ese mes O cosas que pues Antes no valoraba Y ahora sí Pasando a la página Nos encontramos con mi period tracker Que es como una hojita Donde como ven Me equivoqué Como que ocupé mucho espacio Y bueno Me quedé hasta septiembre Aquí octubre Noviembre Diciembre Entonces aquí pues Enumere del 1 al 30 O el 31 Y voy pues Anotando mi period Para saber Cómo voy Luego en esta página Hice el self care Como cosas que tener en cuenta Para cuidarme a mí misma Mind El soul Body Inhered Entonces Pues nada Esta página Me gusta mucho Porque puse toda mi creatividad Dibujé Aunque el dibujo No me quedó tan lindo Pero me da igual O sea Como que puse toda mi creatividad La verdad que me tomó Bastante tiempo Entonces bueno Como pueden ver acá Pues en mente Meditar Descansar Leer Afirmaciones Y así con todo lo demás Entonces Trato de siempre leerlo Aquí esta página Son como mis 100 cosas que hacer Antes de que el 2021 termine Apenas he escrito 14 Y son 100 Pero bueno Vive la vida que quieres recordar Decidí escribir esta frasecita Pero bueno A lo largo de este año Iré escribiendo cosas Y espero poder lograrlas Que esta pandemia Me permita viajar Porque la mayoría De las cosas que quiero hacer Es conocer otros países En la siguiente página Encontramos la de 20 ways to love myself Estaba enredada Si era 20 Bueno 20 maneras Para amarme a mi misma Entonces Escribo como 20 cositas Que yo considero Que me ayudan Como a amarme más A tener más amor propio Por ejemplo La primera No reprimir mis emociones Escucharme y cuidarlas Dedicarme tiempo Cuidar mi alimentación Alejarme de personas Y situaciones tóxicas Y bueno Cada vez que encuentro Como algo nuevo Que me ayuda A estar bien conmigo misma Lo escribo acá En esta página Voy a tapar acá Es los savings La verdad que esta idea La vi en Pinterest Y me gustó bastante De hecho el dibujo También lo encontré En Pinterest De hecho Aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar también En el link De mi tablero de Pinterest De Ginspot De Ginspot Para el bullo Y bueno Básicamente lo que voy a escribir De este lado La cantidad de dinero Que tengo ahorrada Y de este lado La fecha Y así voy viendo Pues mi meta es Tener 3000 euros Ahrados Al fin de año O más Pero bueno Poco a poco New ideas Estas son como Mis ideas No se las voy a enseñar Porque no quiero que copien nada Uno nunca sabe Pero bueno Como mis ideas De Instagram TikTok Podcast YouTube Aquí voy anotando Como que todo lo que se me viene A la cabeza Y viene febrero Miren que lindo Bueno aquí Decidí cerrar El inicio del bullo Con una frase Da siempre lo mejor de ti Y lo mejor vendrá 2021 Y ahora pasamos A febrero Esta portada De febrero Quise hacerla Relacionada Al amor Febrero es un mes de amor No solo de relaciones De parejas Sino de nosotros Mismos también Y aquí hice Un mínimo calendario Este mes Quise que fuese Super pink Por el amor Y el Bueno Todo esto Comienzo Call me brain dump Que es como Un mapa mental Donde anoto Como todas las ideas Todas las cosas Que se me vienen A la cabeza Pues les apunto aquí Para no perderlas Y bueno Me encontré Esta florecita De manzanilla Y decidí Guardarla Y aquí comienza La agenda Como tal Que también La diseñe yo Toda a mano Y pues Aquí puse Febrary Lo que es Para ti O para mi Será No esfuerces las cosas Eso es algo Que me tengo que recordar Aquí decidí Hacer como Un recuadro De eventos Y todo lo hice Así como Diseñado De florecitas Este diseño Lo encontré En pinterest Y la verdad Que lo amé Y bueno Aquí pues Puse una hojita Para las notas De esta semana Y así Pues toda mi agenda Aquí quise hacer Como Mi cumpleaños Cinco cosas Que agradecer De la semana Entonces pues Esa semana Anoté las cinco cosas Que agradezco De lo que me sucedió De lo que Se me viniera a la cabeza Pues aquí ven Como que es todo Bastante igual También voy decorando Con stickers Y aquí quise hacer Como Brain memories O sea Brain memories Bird day memories Pero no he encontrado El lugar para imprimir Las fotos Pero quiero imprimir Como las fotos De mi cumpleaños Para ponerlas acá Seguimos con la agenda Y aquí viene Como Al finalizar el mes Escribo como Un diario De mi reflexión Del mes De febrero Y Aparece marzo Marzo Mes de la mujer Quise hacer un diseño Bastante sencillo Pero que fuese Con los colores Morado Lila Y bueno Me encantaron Estas florecitas Y escribí marzo Así súper Tranquilito Sin más Me encantó Esta portada También la encontré En Pinterest Y dije Tengo que hacerla Porque me encanta Y empecé Con una frase Yo puedo Mantente alejada De la gente Que intenta pagarte Y menospreciar Tus ambiciones Eres grande Y capaz de lograr Todo lo que te propongas Boom Comenzamos Con un To do list Que me encantó Este diseño De letra Que lo vi También lo van a encontrar En mi tablero De Pinterest Este De como hacer Diferentes tipos De letras Y como Pues ir creando Entonces aquí tengo Como las cosas Que tengo que hacer De la universidad De las redes sociales De mi trabajo Empezamos Empezamos Luego con Un brain dump Esta vez lo hice Más pequeño Porque me di cuenta Que con dos hojas Era demasiado Yo escribo Súper chiquito Así que bueno Aquí voy anotando Las cosas Que se me vienen A la cabeza Este mes Y comenzamos Nuestra agenda Esta vez Es súper diferente De la anterior Si se dan cuenta Aquí es como Súper floral Y aquí es como Súper no sé No sé cómo llamarle Este diseño También lo encontré En Pinterest Yo la verdad Que uso mucho Pinterest Gear power Bueno Aquí hice como Un mini calendario Como mis hábitos De la semana Que voy a ir llenando En base Me sienta cómoda Notes Luego pasamos La página Y aquí quise hacer Como una silueta De una mujer La verdad que esta Me quedó mucho mejor Que la primera Y bueno Aquí voy midiendo Esta hoja Mide 18 centímetros Entonces para que Todo me vaya quedando Como bien Lo que hago Es dividirla Entonces hago 4, 4, 4, 4 centímetros Notes Si ven que aquí Voy jugando Con el diseño Aquí decida Hacer como una flor Aquí puse Stickers En toda la página The gear power Feminist Gear gun Who run the girl Who run the world Girls Aquí quiero anotar Como mis tres canciones Favoritas de esta semana Aquí cinco líneas De gratitud Quiero agradecer Cinco cosas De esta semana Notas Y aquí Me inspiré Quise hacerlo Como más minimalista Con estos colores Estas figuras Estas siluetas Y bueno Aquí acaba Mi agenda De marzo Aquí voy a escribir Mi diario Del mes Y ya Esta es mi agenda Mi bullet journal Yo estoy Súper Súper Mega feliz Bueno Como ya les conté Tengo acá Mis Lapiceros Para el mes Que siempre llevo a la mano En mi bolso Para anotar Negro Moradito Y este Para Subrayar O destacar Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Mi bullet journal Yo estoy demasiado feliz Con esta actividad Que estoy haciendo Conmigo misma Intento hacerlo Los domingos Por ejemplo El domingo Antes de que comience abril Pues me pondré a diseñarla Yo creo que lo que voy a hacer Es como una escala De arco iris Porque también Me gustaría como incluir El LGTBI En mi libreta Es decir Que sea como Una bandera Entonces Rosado Morado Luego azul Luego verde Y así como que ir jugando Con la paleta de colores Ir como un arco iris Y bueno Ir jugando con los diseños Ir probando nuevas cosas Ir integrando nuevos elementos Como recortes de revistas O sea de verdad que En Pinterest Y en cuentas de Instagram Van a encontrar De toda De todo tipo de inspiración Por ejemplo Yo he visto que Golden Este año lo hizo con collage Es decir Agarró recortes de revistas E hizo su propio bullet Y yo adoro el de ella O sea El de ella es Espectacular Así que bueno Espero que se animen mucho a hacerlo La verdad que es Una actividad Muy bonita Muy personal A mi me encanta Me siento como productiva Como orgullosa Como creativa Exploto mi creatividad Y lo más bonito Es que estoy como Cinco horas de mi día De mi domingo Escribiendo Y pensando Y como conmigo misma Sin estar metida En las redes sociales Sin estar pensando En otras cosas Sino en mi creatividad En mis propósitos En las cosas que quiero lograr Las plasmo aquí Y bueno Como ya les recordé Aquí abajito En la cajita de descripción Van a encontrar Todos los links De los lapiceros De la libreta De mi tablero de Pinterest Para que se inspiren también Y no olvides Que me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós